Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía, ya no estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia, misiles sin paraguas, sin tu ropa paseando, como una tarde de julio, pero con frío y tronando, se puede salvar, que sueñas, que te mire, que te selle, que te lea, que me quene, como adoran unas juntos, como una tuya, si te lo que es, que pase algo como el agua, un plantillo volante. Y en la playa llora y llora, desde mi casa grito, aunque pienso en la gran parte, aunque pienso ir contigo, el doctor me recubierta, que no me quiten y abrigo, entre los que llaman contigo, y yo no puedo olvidarme, que es el tiempo, soy yo mismo, estoy bien mientras dormidas, yo recaso las lecciones, una luna, calla, yo no puedo aconsejarte, es muy duro lo que llevo, dejemos que corra el aire, y digamos, adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!